Confidencial comenzó hoy la publicación de un reportaje especial en tres entregas que analiza el proceso de privatización de la ingente cooperación venezolana, un proyecto solidario que terminó en manos privadas durante la administración del comandante Anil Ortega. Y para hablarnos de este destape periodístico, conocido ya como la Alcancía de Albaniza, está con nosotros mi colega y periodista de Confidencial, Iván Olivares. Y seguimos platicando con el profesor. Iván, se publica hoy la primera entrega de este gran trabajo especial que vos preparaste después del análisis de más de 1.200 documentos que han sido filtrados a Albaniza. Contanos un poco cómo fue esta filtración, cómo fue el proceso de análisis, qué fue lo que más te llamó la atención de estos documentos. Bueno, empezando por la primera pregunta, lo bueno de esto, lo que nos dice el haber tenido todos estos documentos es que todavía hay gente decente, que hay gente todavía que sabe que el gobierno está haciendo las cosas mal y que aunque estén trabajando para ellos, desea que estas cosas se hagan públicas. Es una fuente desde dentro de Albaniza que nos hizo ayudar a esta información y bueno, requirió muchísimo trabajo. Como dijiste, son 1.207 documentos, pero estamos hablando de unos pocos documentos que tal vez tienen una página y algunos que llegan hasta 60, hasta 80 páginas. Son en realidad, en su mayoría, planes de negocios. Algunos de ellos son informes de reuniones, algunos son estados de cuenta, análisis de ese tipo. Pero en general, lo que hay fundamentalmente son planes de negocio para tratar de aprovechar de alguna manera hasta 3.500 millones de dólares que llegaron a tener en el acumulado de 7 años, 7, 8 años. Estamos hablando de 3.500 o más de 3.500 millones de dólares de la cooperación venezolana. Vos explicabas en tu reportaje que este dinero pasó de un proyecto de solidaridad a manos privadas. ¿Cómo se dio ese proceso? Ellos se vieron en una dificultad en el 2007. Cuando empiezan a recibir los primeros montos de la cooperación venezolana, la Asamblea Nacional, que en ese momento no había sido ocupada por ofertas sandinistas, en la que ellos todavía no tenían el control, quería poder controlar ese dinero, que el Estado a través de la Asamblea Nacional pudiera hacer un tipo de control parlamentario sobre esos recursos. Y tal vez ustedes recuerdan de que ellos hicieron todo lo posible, inventaron un mecanismo tras otro, tratando de encontrar alguno que efectivamente se escapara del control parlamentario. Y después de muchas alternativas, finalmente encontraron las que les sería perfecto. Controlar ese dinero, manejar ese dinero a través de una cooperativa privada, que es Caruna, en donde la Asamblea Nacional ya no tenía ninguna posibilidad de hacer nada, y ellos sabían que los dueños de Caruna, que son sus amigos, que son parte de ellos mismos de la misma cúpula del frente, no les iba a jugar sucio. Así es que lo que hicieron fue, utilizaron a Caruna para manejar esos recursos, de modo que ellos pudieran disponer libremente como quisieran. Recordarás aquella filtración en la que el Ministro de Hacienda está diciendo en una reunión en el norte, de que habían inventado un mecanismo para que la Asamblea Nacional no pudiera tocar esos recursos. Y eso fue lo que hicieron y les ha ido muy bien. También, ellos pudieron privatizar esos recursos, esa cooperación que en principio era para desarrollar a Nicaragua, para invertirla en las cosas en donde hiciera más falta, para crecer en infraestructura, para crecer en muchas otras cosas, pero al final se quedó en negocios privados de la familia gobernante y de la gente que trabaja para ellos. Francisco López, vicepresidente del Banisa. Estamos hablando de una nueva oligarquía que se enriqueció a costilla de la cooperación venezolana. Hola, profesor Rocho, es una filtración inmensa, 1207 documentos, 207 carpetas que tuviste que abrir y analizar. Esta es una muestra también de que, aunque sean muy importantes las filtraciones, sin la mano de un periodista especializado que lea, que clasifique y que analice los documentos, este tipo de historias no podían surgir. Hay dos cosas aquí que son importantes. La primera, a mi juicio, es el hecho que alguien o varios, si hayan tomado un riesgo, no sé cuántos fueron las personas que filtraron los documentos, se tomaron el riesgo para entregar esos documentos, afrontando, creo yo, cualquier cosa que pueda suceder en un futuro inmediato. Y dos, el trabajo del periodista. A mí me parece que es fundamental el trabajo que realiza Iván. El hecho de tener que, como especialista en temas económicos, darle cuerpo a toda la investigación. Y lo otro importante es la forma como lo vino dividiendo, como los trabajos los fue separando, para que tuviésemos esa visión de conjunto. Esos dos aspectos me parecen a mí que resultan complementarios. Y eso es esa manera de presentación que se está haciendo a través de confidencial, creo que es lo que le da precisamente un mayor impacto a todo lo que hasta hoy se ha podido publicar. Iván, en los documentos que vos analizaste, de alguna manera se demuestra que estas empresas que se han creado en esta gran sombría que es Albaniza, han rendido cuentas al Estado. ¿Cuál ha sido el trabajo de la Contraloría o de la Asamblea Nacional con respecto a esto? No, y de hecho, gracias al esquema que ellos crearon, no tienen la obligación de rendirle cuentas al Estado. A pesar de que existe el riesgo de que finalmente, de una manera u otra, se convierta en deuda pública y tengamos que pagarla. A pesar de ese inmenso riesgo, o sea, 3.500 millones de dólares es, no una, o sea, dos fortunas. A pesar de ese inmenso riesgo, ellos no tienen obligación de rendirle cuentas al Estado y de hecho no lo hacen. Hay algunas ocasiones en las que hablan de crear una Contraloría del ALBA, de hecho existe una Contraloría del ALBA y recordemos que cuando vinieron hace varios años los auditores venezolanos, hasta se hizo público de que a Francisco López le dio un síncope, un ataque, etc. Habría que ver por qué. Pero fuera de eso, no hay un control. De hecho, veo en muchos de los documentos que ellos están pidiendo dinero para empresas de ellos, para empresas de las que se habían hecho, habían tomado posesión algún tiempo anterior y están tratando de conseguir recursos para sus empresas. Al final, en los documentos que tenemos, no dice si les dieron el dinero o no. Yo creería que o no se los dieron, o se los dieron y no lo aprovecharon como era debido, porque igual no se escucha que esas empresas no brincan, no bailan, no figuran por ninguna parte. Así es que uno creería que o no les dieron el dinero o volvieron a fracasar independientemente de esa inyección, nueva inyección de recursos. Las empresas del ALBA crecieron al amparo también de los altos precios del petróleo. Hubo una gran bonanza. Estamos hablando de que en algunos años llegaron a recibir hasta 300 millones de dólares. Hasta 500, más de 500 millones de dólares en algunos años. ¿Qué tipo de reacción crees que podría generar esto en Venezuela, tomando en cuenta que es dinero que viene de ese país? Una situación parecida a que te vayas a vivir fuera de Nicaragua, le mandé dinero a tus hijos para que estudien, y cuando regresaste te das cuenta que nadie estudió. Igual, la idea original de esto, o así nos lo vendieron en realidad, era beneficiar al pueblo nicaragüense. Al final, sí beneficiaron, pero a cuatro personas o a 40 personas del pueblo nicaragüense. Pues, digo eso porque al final son ciudadanos como nosotros también. Pero no cumplió el objetivo por el que estaba previsto. Y yo creo que esta es una razón más para que la nación venezolana se indigne con lo que su liderazgo ha hecho. Después de todo, recordemos que se dice que recibieron más de 100 mil millones de dólares en el momento de la bonanza petrolera y uno se pregunta, primero, por Dios, ¿cuánto dinero son 100 mil millones de dólares? Y luego, ¿cómo puede alguien ser capaz de despilfarrar y echar a perder semejante cantidad de dinero? ¿Qué tan mal administrador hay que ser? Se sabe si estas empresas han sido rentables o si han declarado impuestos. Es decir, me refiero a la lista que publicaste hoy en tu primera entrega, en la que se incluyen hoteles como el Seminol y también inversiones como el Canal 8, que terminaron al final administradas por familiares del presidente Ortega. En algunos casos puedo suponer que pagaron impuestos porque me encuentro estados de resultados, por ejemplo, en donde hay algunas categorías que hablan de pago de impuestos a la DGI, etc. Supongo que en efecto lo hicieron. Hay otros en donde los planes de negocio dicen por adelantado, cuando tratan de vislumbrar en cuántos años el negocio va a ser rentable, incluyen en las cuentas por pagar lo que tendrían que pagar de impuestos a la DGI, por ejemplo. Pero me encuentro otros, por ejemplo, como uno de los más cómicos que está ahí, el plan de negocios para sembrar algodón peruano, entre comillas, en donde ellos dicen que las primeras siembras tienen que hacerse, que se hagan, tienen que asegurar que sea todo el proceso exonerado de impuestos. Y luego dice que el MACFOR tiene que desarrollar un plan para eliminar una plaga, una plaga que es dañina para el algodón, y dice que el MACFOR tiene que montar un plan en esa zona para que ellos puedan trabajar tranquilamente. De modo que, aparentemente, en algunos casos parece que estuvieran pagando impuestos. No hay ninguna certeza de eso, pero en otros ellos mismos dicen. Por ejemplo, en las notas donde habla acerca de la importación de combustible, hay algunas partes donde dice claramente, y sin la ley tal y tal que nos concede el monopolio de tal cosa, esto no sería rentable, esto no podría funcionar. Me encontré un documento en donde hasta en tres ocasiones distintas, ellos admiten que si no existiera la ley tal, ese negocio en particular que era exitoso, que era productivo, no tendría futuro. Profesor, este reportaje que firma Iván en tres entregas da luz sobre esta forma oscura en la que se ha manejado la cooperación venezolana en la que el Estado no da cuenta de esta ayuda. ¿Cuál debería ser la reacción de la prensa independiente en un país donde los espacios a los periodistas y a los medios de comunicación cada vez están más cerrados? Yo creo que aquí hay dos, también dos aspectos. Uno es el hecho de que los medios de comunicación en esa competencia que tienen, recordemos que hay unos que están hablando de primicias que nunca dan, siempre hablan de primicias, sin embargo hay un tipo de información como este que tiene un enorme peso, un enorme significado, que yo no dudo que va a tener cierta resonancia, no solo en Centroamérica, sino que va a tener impacto en los cables internacionales, vamos a ver noticias. Y lo otro es que haya sido, por ejemplo, confidencial, a quien le hayan entregado el documento y no hayan sido esos grandes otros medios de comunicación, puede ser que en Nicaragua se esté dando una situación similar como la que en un momento ocurrió en El Salvador, cuando varias personas dijeron que preferían darle información al Faro, que no al Faro Net, que dársela a los medios tradicionales que sentían que estaba comprometido con determinados intereses. Pienso que eso debe de tener, yo creo, en consideración no el periodismo independiente, sino el mismo confidencial. Es decir, ahí vos estás adquiriendo un enorme compromiso y que se hayan entregado los documentos lo que te corresponde también como prensa independiente es trabajarlo de la mejor manera para que la gente tenga una visión más o menos clara y amplia de las implicaciones que tienen estos documentos. Bueno, esperamos también que este trabajo que publicamos en Confidencial, firmado por Iván, también llame la atención a otras personas que estén interesadas en compartir información de utilidad para la sociedad con nuestra redacción. Y eso es tan cierto, fíjate que ahora con los papeles de Panamá, la semana pasada nosotros hablábamos de la importancia de la cooperación entre los distintos medios y periodistas, ahora han llegado a la conclusión varios medios de comunicación y periodistas en el mundo que las formas que debe de trabajarse en el futuro, la globalización también lo exige, es un trabajo cooperativo donde vos también puedas compartir con otros medios de comunicación los documentos que tenés a mano. Iván, estamos ante la primera de tres entregas, mañana se publica la segunda en la web de Confidencial, que es confidencial.com.ni, en la que hablas de la pulpería de negocios creados a raíz del banismo. de que al final de cuentas Albeniza se convirtió en una empresa que crea planes de negocios que están directamente relacionados con la familia Ortega y su aliado. Hay planes exóticos como la construcción de una fábrica para la creación o perdón, la alimentación de gusanos de seda en Nicaragua y mencionabas también un plan de negocios para plantación de algodón, pero con un plan de negocio, valga la redundancia, hecho en Perú. De hecho, esta referencia que hacía hace un momento, que hacíamos a lo del algodón peruano, es algo que me di cuenta ya el último día, cuando estaba buscando alguna información adicional y empecé a revisar de nuevo el plan de negocios en donde ellos hablan de volver a levantar el cultivo de algodón en Occidente. Es un plan que incluye a tres empresarios de Occidente que cultivan grandes extensiones de tierra en esa zona, familias de apellidos, bueno, de todos modos están en la nota, Montalegre, La Cayo, Las Tesoros, y no recuerdo ahora la tercera familia que está en esto. En donde cada uno tiene que poner 400 manzanas de tierra para sembrar algodón, reunir entre todos como 550 mil dólares, pedirle al Banisa un préstamo de 2.2 millones de dólares, al Bacaluna en ese momento, y en donde tan solo en la primera cosecha ellos pagaban el préstamo y tenían 1.9 millones de dólares de ganancias, además de pagar todos los gastos de operación. Ok, hasta ahí pues, todo bien un plan más como todos los demás, como el que teniendo 3.500 millones les llevó a ellos a ocurrirse que podían utilizar este dinero no a lo mejor para poner un banco, no tal vez para, a lo mejor para modernizar el transporte, para, no sé, tantas cosas que pudieran surgir en el momento, sino para poner una crianza de cerdo, para empezar a cultivar yuca y no sé dónde, para regar arroz, para café, pero es que eso estaría bien si estuviéramos hablando de pronto de proyectos integrales de desarrollar estas zonas, por ejemplo, Nicaragua todavía es deficitario en la producción de arroz, pues si fuera por ejemplo lo que me están diciendo de que ahora en tantos años de inversión vamos, ya no monetar, importar arroz, pero no se trata de eso, estamos hablando de pequeños proyectos. Que incluyen un hotel para la empastora. Un hotel para la empastora en donde las cuentas estaban tan mal hechas que uno de los auditores del ALBA le dice que no, un proyecto para reflotar una empresa que ya existía en el 2001, que se llama Displutón S.A., propiedad, según me dijo una fuente que encontré luego, una fuente del Banisa que encontré luego, y me dijo que es propiedad de Francisco López, donde hay otra solicitud de dinero para la MAICO, para comprar el 60% de las acciones de una imprenta que está dentro del edificio de la Sendera Sandinista de Trabajadores, etc. La lista completa mañana la pueden leer en confidencial.com.ni. Lamentablemente se nos acabó el tiempo para un tema delicioso de discutir. Entonces busquenlo para que lean qué cosa es el algodón peruano. Y los gusanos de seda. Sí. Esa es parte de este reportaje periodístico. Los invitamos a que estén pendientes de las siguientes dos entregas, mañana con la titulada Pulperidad de Negocios, un frenesí de proyectos para gastar a manos llenas los petroleros de Venezuela. Recuerden que estará en línea en confidencial.com.ni. ¡Suscríbete al canal!